Allá pa' mi compa el bailarín y pa' Chabelo la jarra El tiempo cura las penas y el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda, hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita, hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda y brindar con mis amigos Que me cante la planta, mis canciones y corridos Que me acompañen gente, mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras, cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios y muy ágil para las armas No me anden con papelitos, es mi firma o mi palabra A César lo que es de César, a Alonso lo que es de Alonso Y a todos tus elementos, el trabajo está bien hecho En la empresa familiar, todo camina derecho Me voy para mi ranchito, cerquita de Michoacán Para pensar en mis culpas y para formar mi plan Por el radio baila clave, pa' que nada salga más Mi nombre me lo reservo, no quiero publicidad Y el que compuso estos besos, le reitero mi amistad Canten de lindas canciones, para un puerto no apaguear Canten de lindas canciones, para un puerto no apaguear